¿Qué es la Ciudad Ochevere? La Ciudad Ochevere, muchas personas que encontré en el cementerio, que realmente no esperaba. Me di cuenta de lo poco que conozco la ciudad y cómo la iniciativa Oquipidia puede llegar tanto y la verdad es que ha sido chéverísimo poder compartir con todos. Para mí hay una importancia radical en excursionar los monumentos de la ciudad, en específico un cementerio tan importante como es el patrimonial de Guayaquil. La riqueza histórica que tiene este cementerio es sumbroso. Hay presidentes, hay cantantes, hay artistas de diversas língoles. Gracias por ver el video. 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 En el video fotográfico Wikilove Cemeteryes nace la necesidad de rescatar la belleza patrimonial de nuestros cementerios. La historia, sus personajes, sus monumentos, del olvido de nuestra gente. Esto nos dio paso a la idea de organizar este recorrido, en sí, es el primer paso de una serie de eventos. Luego de este, realizaremos un editatón sobre la historia de, en este caso, el cementerio patrimonial de Guayaquil. Como grupo organizamos un evento de este tipo, lo cual, a través de la experimentación y la prueba nos va a dar la experiencia que necesitamos para enfocarnos a proyectos con un mayor alcance, a proyectos más grandes que nosotros buscamos fomentar aquí en nuestro país. Wikilove Cemeteryes es simplemente el primer paso. Esperamos luego poder seguir avanzando como grupo, creciendo también. Y es nuestro deseo que se nos unan más personas para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!